¿Qué onda chicos? Bienvenidos una vez más al canal, ya sé que nos extrañaron, ya sé, ya sé Lo que pasa es que hemos, bueno yo en lo personal, esta semana ha sido muy difícil para mí Porque me inscribí en el gimnasio y la verdad es que estoy siempre agotadísimo Me levanto bien temprano, voy a las 5 de la mañana, regreso y siempre termino cansadísimo Ahorita neta tengo un dolor de huesos, un dolor de músculos bien canejo Pero lo prometido es deuda y como vieron en el título les voy a estar trayendo la segunda parte De cocinando un huevo en Mexicali, ahora sí hice caso a las recomendaciones que me dejaron en los comentarios La verdad que eso hace una gran diferencia y con razón el huevo del video pasado Nada más como que sí se coció, pero se tardó un poquito y aparte lo hice revuelto Entonces esta vez me dediqué y el tiempo para dejar mi traste ahí dos horas Y también me dediqué el tiempo a que voy a ponerle aceite Me dijeron también otra cosa que ayudando es que le pongas en primer lugar en cemento En segundo lugar le pongas aceite y lo dejes dos horas debajo del sol y vas a ver que sí Y para que vean que no estoy mintiendo ahorita estamos a 45 grados Es un buen día, se me hizo un buen día 45, 46 Se me hace un buen día porque la verdad está haciendo demasiado calor que ni ganas de salir hay Entonces bueno vamos a seguir con el video En primer lugar lo voy a hacer sin cortes Voy a agarrar este dos Yo me adelanté y ya puse el traste ahí afuera dos horas Ay no manches es neta Se acaba, se me acaba de caer un huevo y se rompió Bueno voy a agarrar otro Voy a agarrar otro Voy a agarrar dos y traigo este aceite pam Se me cayó ahorita un huevo mientras estaba Mientras estaba diciéndole chicas Ay no más a mí me pasan esas cosas Que quede para el vlog Entonces chicos está haciendo demasiado calor, demasiado, demasiado, demasiado calor Entonces yo ya me adelanté, puse este trastecito aquí Y como pueden ver lo cambié, le puse uno de fierro Me dijeron puso uno de fierro Tengo aquí dos huevos bien fríos Los saqué del refri Y para que vean que estoy mintiendo Vamos a usar este aceite pam En primer lugar le vamos a poner aceite Vamos a ver cómo reacciona porque ha estado mucho tiempo aquí debajo del sol Ay caray Está saliendo como aceitito Entonces vamos a poner el primer huevo Y como ven se está cocinando Vamos a poner el segundo Y como pueden ver Se está tornando este Se está tornando blanco Entonces vamos a ver Se está emblanqueciendo Es como signos Recordemos que el huevo está frío Totalmente frío Lo saqué del congelador Vamos a ver ahí Chicos y así va quedando Como pueden ver Los huevitos Ya pasó Bueno Pasó literal como unos 5 segundos Se me acabó la batería Pero como pueden ver Los huevos están fríos Y se está cocinando Toda esta parte Hay mucha gente Esta vez si no salió bien No nos salió como la vez pasada Y este que Que no se cocina Se tardó mucho Pero pues ya siguiendo No que échale aceite Y no que este Déjalo en En cemento El cemento está ardiendo Chicos la verdad No lo quiero ni toca Pero como pueden ver Ahí van quedando Entonces voy a ver Si puedo hacer un segundo intento Dejando el traste Más tiempo Y a ver Cómo nos va quedando Ahorita si se pueden ver Se está cocinando Y ya que va quedando ahí El traste está ardiendo Miren cómo se va Se evapora Está ardiendo El mendigo traste Pero ahí va quedando Ven cómo se está Está como Saliendo burbujitas De los lados Ahí va quedando Chicos Bueno chicos Para que vean Que es por aquí Y esta fue la parte Número dos Este Ahí voy a dejar los huevos Hasta que se termine de cocer Ahorita yo creo que Con este calor No ha de tardar mucho Yo creo que unos cinco minutos Este Ahorita Como les decía Este estoy Acabo de regresar al gimnasio Ah mira ahorita Bueno voy a dejar Ahí un ratito Para que vean ahorita El resultado final Cómo se cocinen los huevos Entonces Les digo que regreso al gimnasio Y la verdad No saben Bueno A los que van al gimnasio Tal vez sí No Pero es lo típico El dolor De cabeza Que me está dando Me está dando dolor De músculos Me está dando Dolor en general Llego y Que me levanto Incluso para sentarme Me duelen las nalgas Entonces La neta es que Si está haciendo Si me está costando Más bien mucho esfuerzo Pero ahí vamos En mi primera semana Y vamos todo bien Todo Gucci Este Mira vamos a ver Cómo siguen los huevos Ahí van quedando Ok chicos Ya pasaron Dos minutos Literal Yo creo que un minuto Voy a checar Cómo están A ver cómo están Si se hicieron No manches Bueno con este calor No creo que nos hayan hecho Pero Miren cómo si se hicieron Chicos Luego como le puse El aceite Ahí está Está caliente Muy caliente Viene chicos Así quedó el resultado final De los huevitos Literal Recuerda Ya ves que le dije Que le iba a dejar Dos minutos No no Cinco minutos Les dije Los voy a dejar Cinco minutos Como los de la vez Pajar No Esta vez salí antes Como los tres Dos minutos Miren cómo quedaron Ahora sí quedaron Súper bien cocidos Ya se la saben chicos Si quieren No tienen estufa Voy a tratar de agarrar esto No creo que esté tan A la madre Si está caliente Los voy a poner En el traste Para que puedan ver Mejor la consistencia Aquí hay un trapo sucio Bueno no no Mejor voy por uno limpio Me digo Entro Cochino Voy a agarrar un Quería agarrar Quería agarrar Este trapo No manches Ese es el que uso Para lavar el carro Voy a agarrar uno limpio Voy a agarrar este Y este Con cuidado Porque si se calientó Mucho Yo ahorita Les digo Me estoy derritiendo La neta Soy De por si soy De chocolate Platina Chocolate Con el sol Se derrite Como le pusimos Ese aceite Bueno El punto Era ponerlos ahí Ya quedan aquí Limpios Así que No 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 Me sale Más El punto Es que ahí quedaron Chicos Vamos a probarlos Se cocinaron Muy bien Tiene un saborcito Muy rico Lo voy a poner allí Esto va para Los trastes sucios Y este no lo llevamos Chicos Ojalá y les haya gustado Ahora es el video Quedan que esto fue 50 y 18 Y nos vemos Hasta la próxima familia Bye